Este primero de octubre se celebra el Diente Nacional del Adulto Mayor, fecha en la que la Dirección Municipal de Deportes en Campechuela muestra una destacada labor en el trabajo con los círculos de abuelos. Nosotros participamos en todo lo que el INDER nos convoca. Tabla gimnástica, hemos ido a vallamos, hemos ganado, cogimos premios en media luna aquí y me siento muy alegre y muy contento. Eso es un beneficio para nuestra salud. Nosotros nos sentimos orgullosos de estar en los círculos de abuelos porque la preparación física es lo principal para nosotros. En mi estado físico he mejorado grandemente, la salud mía no es la misma de antes. Me siento más fuerte, más dinámica, más activa y en eso deben ser los ejercicios porque yo no acostumbo a tomar medicamentos. Durante esta jornada de sábado, en el área del bosquecito, los trabajadores del INDER y los abuelos del territorio desarrollarán múltiples actividades en celebración de esta fecha para demostrar que la actividad física y la salud van juntos de la mano en el propósito de lograr una ancianidad más saludable. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.